Bueno, o sea, el partido de Nueva Alianza lo hizo el Bester Gordillo. Sí, Nueva Alianza le mamaba la chichi al PRI, o sea, también, no mames. Es como el verde, güey, siempre van en alianza con él. Sí, es como el hijito del PRI. Nueva Alianza, el verde, es más, el verde ya le cambió, o sea, ya no está con el PRI, ahora está con Morena. ¿Anota? Sí, son una bola de cargados, güey, son de cargados, son bordegos, y lo trágico, o sea, lo trágico es que nosotros, güey, como gente, no lo creemos, o sea, eso es lo trágico. Bueno, nosotros no, güey, porque la política mexicana es no perder su registro, y ya, no les importa ganar, perder. Bueno, por registro, güey, es lo que les importa. Perder el registro es como que ya, la morición. Se les acaba la chichi. Sí, güey, yo tengo una duda, güey. ¿Qué pedo? Los vatos que no votan o anulan su voto, ¿qué tan fácil es para los partidos agarrar esos votos y hacerlos de ellos? Pregúntale al PRI. Güey, pues si pueden agarrar un fuerte, güey, que no pueden agarrar a un güey. Si no ocupas la ID, o sea, si no ocupas el pinche de este. Aquí el pedo electoral es muy cabrón. O sea, el pedo es que no aparezca dos veces el cabrón, pero aún así sí ha pasado, ¿no? Que aparezca dos veces el nombre para distintos partidos. Sí le ha pasado a gente que va a votar y, no, pues usted ya votó. No, pero yo me refiero, por ejemplo, la gente que no le interesa nada los procesos electorales, si por X o Y razón ya es mayor de edad, tiene su credencial, pero no sé, simplemente se la vive trabajando en la calle, o anda de tecolín o cosas así. Esos vatos que no van a votar, que su voto en teoría debería parecer como nulo o como no puede votar. Pero, o sea, yo me refiero, ¿qué tan fácil es para los partidos agarrar esos votos y hacerlos de ellos? La teoría es muy diferente la práctica. Actualmente no tanto, pero hace 10 años, güey, no mames, era una pinche cía. Era un carnaval. Me acuerdo que... En las mismas casillas, ahí cuando se acababa todo, a la hora de estar votando, empezaban a embarazar las urnas. O sea, agarraban las papeletas que sobraban y puro PRI, 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 PRI. Luego de ahí el güey que las iba a transportar al INE, bueno, IFE, también otra pinche embarazada les daba. Y allá también, a la hora de contar, también se chingaban. No, y deja de eso, cuando iban a rancherías y traían a la gente a putazos a que votaran por el PRI. O sea, eso pasaba, güey. Eso pasaba. Que llegaban los pinches matones en camionetas con palos, o sea, a cargar del PRI y les pegaban a la gente para que votaran. O sea, los obligaban a votar. O sea, es un abuso de derechos humanos cabronsísimo que he estado aquí en México por chingo de tiempo. Y eso fue hace con... Es más, fue en las del 2012, creo, que escuchaba eso, los remores de... Las del 2006 también. Ajá, de que gente trayendo jalones a otras personas, de que, ah, güey, voy a montar para el PRI. Y luego, no sé, día, cuando compraban gente, que les daban el torte, el fruto y la... Y luego, o 500 pesos, o el dinero que fuera, y es como que la gente ya se sentía de... Se sentían en deuda, por alguna razón. Es como, se sentían en deuda y ya votaban por el PRI o por el partido que les hubiera dado el dinero. Es como... Eso se pasa mucho, por ejemplo, en un rancho, ¿no? O sea, en una pinche puerta de no sé qué madres, y ese día lo citaban y ya se llevaban el camión de la gente y a votar, y a votar por el PRI. O diarios, ¿no? Es típico de... No, pues, que si no gana el PRI, los van a correr. También, sí, sí, sí. Es que, ¿de qué te sirve una pinche despensa y una puta coca si te van a meter la verga 6 años seguidos? Pues sí, güey, pero ya ves la gente. Sí, ya ves la gente cómo es. Dicen, ah, no le saco nada, pues, aunque sea esto. Pero es de... O sea, tú agárralo dinero. O sea, si te ofrecen dinero, te ofrecen 500 pesos, 1,000 pesos. Tú agárralos, güey. Pero tú vota porque tú quieras. O sea, no es el pendejo. Tú vas a un de finche dinero y tú vota porque tú quieras. Ah, no, güey, pero no. ¿Son tus impuestos? Es que lo que hacían, se robaban las... O a la hora de las imprentas o lo que sea, se robaban las plantillas, no las planillas. Ya te di cuenta que te decían, oye, te compro tu voto. Ah, Simón, ya te daban una feria y te daban una plantilla ya marcada. Te metes, metes esa y me traes la nueva. Entonces ahí a huevos se cercioran de que sí pusiste la buena, la de ellos. Entonces te digo, imagínate si se roban, no sé, un pinche blog de 100 votos, pues tienen 100 cabrones afuera, 100 casillas haciendo eso. En ganar de votos se van a chingar unos 20, 30 por cabrón. Y sí. En Tepames lo que pasaba es que llegaban y daban dinero. O sea, nombraron aparte de dinero a la gente. O sea, le daban billete de 500, de 1,000. Y ya hay mucha gente preístada hasta el hueso. Entonces, pues ya era como, ya se ganaban a todo el pinche pueblo, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Y es lo triste, ¿no? De cómo, o sea, ya que te obligan, o sea, ya que te llevan la pinche planilla y pues ya no tienen nada que hacer. Pero es como la gente se deja llevar por mamás tan triviales. Sí, güey. Mira, aquí hace como un año aproximadamente, este, llegó una pinche, creo que era una pinche morra de cargo político, no, ni la reconozco porque no, no era. No, no era Indira. Llegó una carrera de Indira. Así de serio. No, llegó una carrera de Indira. Con una camioneta, güey, llena de pepinos. Y se puso en la esquina de arriba de mi casa, güey. Y todo el mundo, güey, con pepinos, pepinos. Y salió un buenito. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué están regalando pepinos? Y yo, por pepinos, güey. O sea, y nos empezaron a tomar fotos. Ah, sí, me di pa' la foto, sí, la foto. O sea, yo hasta ese entonces reflexioné. Ah, entonces, este es una pinche acarrea de Indira, lo que sea. Pero, o sea, a mí me da coraje que nos regalen pepinos y después la gente encima, la gente de mi propio barrio, güey, a mí me tocó vivirlo. Y dice, no, pues qué bueno que nos regalen. Hay que aceptar lo que nos regalen. Si a esos güeyes realmente desinteresaran a salgo por la pinche colonia, poner una puta, arreglarían todos los puestos de luz, cabrón, arreglarían la pinche, las pinches fugas de agua, arreglarían el puto de nadie, no se ponían a arreglar pepinos. Está como eso, o sea, en su pinche salario viene ahí, tienen como un fondo de dinero para ayudar al pueblo, o sea, no mames. Con el dinero que les dan al gobierno, ellos se ponen a vender láminas baratas y la chingada y ya. Se paran el cuello como si hicieron algo y todo, pues, a costas de la federación, o sea, y ellos se llevan el crédito. Como si ellos lo regalaran. Yo creo que aquí lo que pasa es que como el hambre es una necesidad básica, güey, a todos nos da hambre diario, pues, o sea, realmente, güey, en muchas colonias hay hambre, aunque sea tolerable, aunque sea poquita, güey, te ofrecen comida, güey, o sea, para uno en su instinto primario, pues, dices, no mames, güey, me están regalando comida, ha de ser un buen tipo, porque nuestra mente está programada para eso, güey. Pero entonces la gente se deja llevar por eso y ya, ah, son buenos políticos, que esto, ah, güey, me regalaron despensa, güey, nos trajeron pepinos a la puerta de la casa, no mames, cabrón. Es un entero dinero. Hace un entero dinero, güey, mil baros. Toda la caballeta. Vas a hacer el puto pepino, güey. No, no. O sea, no mames, no mames, güey, pepinos. No mames. Qué barato. En ese caso, en ese caso, mejor invierte dinero en organizar mejor los tianguis, darles apoyo para que tengan unas rejas más resistentes, para que tengan mejores inmobiliarios, para que se puedan quitar rápido, para que no dejen basura. Pero putos pepinos de una camioneta, no mames. Güey, en las fotos saliste como los güey mexican, güey, cuando andan. En chanquil. Me encontré este civil en chanclas y pobre jesito no tiene. Le regalé, quién sabe qué, y el güey me sacaba de pedo. O sea, y afuerte, güey, llegan y tomando fotos, me imagino que para evidenciar lo pinchos hipócritas que son. En el diario de Colima, güey, bonito. Debe haber noticias por ahí. La voy a buscar, güey, luego. Debe estar la noticia por ahí. Debe estar la noticia por ahí. ¡Gracias!